Me traiciono mi amorcito, que mal me siento señores Pero así es en esta vida, hay buenas, malas y peones Mi corazón ya me dijo, tu búscame otra y no llores Te dedico esta canción, grábatela en la cabeza Hay miles en este mundo, para que quiero tristezas Tal vez yo salí ganando, lo siento por tu pareja Que te compre quien no te conoce Es muy triste tu forma de ser Ni tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho abarca poco aprieta Y eso tú ni volviendo a nacer Voy a buscarme un amor, que en verdad tenga sentido Tú ya pasaste a la historia, lástima tiempo invertido Hoy de todo me arrepiento, menos de haberte perdido Si te duelen tus verdades, perdóname cariñito Pero lo negro no es blanco, ni lo grandote es chiquito Eres pura fantasía, lástima cuerpo bonito Que te compre quien no te conoce Es muy triste tu forma de ser Ni tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho abarca poco aprieta Y eso tú ni volviendo a nacer Me la navego en la sierra Todita la temporada Sé que me rifo la vida Regando la hierba mala Pero se siente bonito Cuando recibes la lana Sembrando maiz y frijol Nunca junté ni un centavo De sol a sol me miraban Agarrado del arado Me di cuenta que ser pobre Era trabajar honrado Varios plantillos de hierba Tengo por toda la sierra Unos fumiga el boludo Pero los grandes me quedan Y cuando miro las colas Dólares se me revelan Varias veces me han topado Los guachos por el camino Pero me miran bordón Y dicen pobre viejillo No se imaginan que yo Para fingir tengo estilo Un saludo pa'l compa Tino Y el compa Agustín Y arriba a toda la gente De la sierra Esa gente de la sierra No entiende ni entenderá Los guachos casi los matan Y ellos vuelven a sembrar No dejan ir temporada Cada año le dan tan más La cruz Zampal extranjero Por diferente frontera Los perros no la detectan Ni se le acercan siquiera Será que va bien clavada O será que alguien coopera El verde me da esperanza Como lo dice Paulino Los solares y la hierba Son verdes es cierto amigo La sierra es una fortuna Pero si siempre es lo fino Parranda y parranda Me paso la vida Parranda y parranda Así soy feliz Gozando de amores Seguido me miran Así es mi destino Y tengo que cumplir De noche no duermo De día muy poco Al fin cuando muera Dormiré de más La vida debemos La muerte ya viene La espero en el pango Y la invito a tomar Que suene la banda Yo pago la cuenta Ahí traigo unas pacas Que quiero gastar Si se me terminan No me da pendiente Ya veré la forma Donde sacar más No tengo creencias Me gusta ser libre A Dios le doy gracias Por ser como soy La mujer que quiero La tengo conmigo Bonita es la vida La que yo me doy Arriba mi tierra Que es México entero Porque me paseo Por todo el país Conozco de todo De nada me asusto Y no me comparen Con mi un infeliz Despreciaste mi cariño Ya ni modo ¿Qué le hacemos? Ojalá y no te arrepientas Porque ya no habrá remedio Para mí ya falleciste Y yo no hablo con los muertos Estoy triste no lo niego Pero será pocos días Porque ya me resigné Y así cualquiera se olvida Para qué sufrir por alguien Que antes yo ni conocía Que antes yo ni conocía Hablé con mi corazón Para proponerle un trato Decidimos Decidimos enterrarte Pero seis pies boca abajo Por si un día quieres salirte Que te vayas más abajo Estoy triste no lo niego Pero será pocos días Porque ya me resigné Porque ya me resigné Y así cualquiera se olvida Para qué sufrir por alguien Que antes yo ni conocía Que antes yo ni conocía Por si un día quieres salirte Que te vayas más abajo Necesito unas heladas Pa' ponerme bien al tiro Y con eso de volada Quedo como gallo Giro Me conozco Me conozco Tiendas y por ellas primo Los billetes me regalan Lo que mi organismo pide Unas veces mandan, mandan O tal veces los chirrines Y así sucesivamente Todo lo que se imagine Voy a hacer un desarreglo Y que me siga el que quiera Ya nacimos Vaquetones No nos faltan Piznaderas Ya no hay lucha Ni hay remedio Solo puras borracheras Primo se estaba tardando Sírvale aquí a mis amigos Tienen la garganta seca También los dientes dormidos Solamente las heladas Solamente las heladas Falta van pa' estar al tiro Ahora sí Que vengan polcas Adiós a todos los males Que bonito esto bolito Linda vida y que se acabe Pero antes de que eso pase Las heladas que la apague Heladitas que no falten Porque me pongo nervioso La ley seca No la aguanto Es por eso Que la mojo Por ahí tengo Unos aguajes Que me cumplen Que me cumplen Mis antojos Ya descubrieron mi clave Pero no me han agarrado Mátenlo con todo Mátenlo con todo Hay gente Mil veces han ordenado Pero mis cuernos de chivo Todo tienen controlado Mátenlo con todo Saben que soy sinaloense Pa' que se meten conmigo Mátenlo con todo Mi herramienta de trabajo Son puros cuernos de chivo Y dejan de disparar Cuando ya no existen vivos Donde quiera me paseo Pero muy bien he soltado Yo sé que corro peligro No puedo estar descuidado Mis órdenes son matar Ya se los he comprobado Mi nombre ya lo conocen El falso y el verdadero Yo sigo vendiendo polvo Nunca he conocido el miedo Como he repartido kilos Aquí y en el extranjero Como amigo soy amigo Como galán soy un gallo Como enemigo cuidado Pa' disparar soy un rayo Y para quitarme el sueño No necesito ir al baño La muerte a mi no me asusta Todos vamos a morir Por eso hay que divertirnos Antes de que llegue el fin Primo en el carro es tranquilo Tráiganlo pa' repartir Yo sé que me andan buscando Por el cielo, mar y por tierra Ya descubrieron mi clave Pero mi clave primera Van a pelarme los dientes Ya tengo mi clave nueva En donde quiera que te encuentres Te mando esta canción Escúchala Por medio de esta canción Voy a mandarte un recado No puedo seguir así Y quiero que me hagas caso Tan grande fue nuestro amor Que no he podido olvidarte Y para poder vivir Dame lo que me quitaste Devuélveme el corazón Que ya no te pertenece Quiero seguir mi camino Quiero buscarme otro amor No quiero pensar en ti Porque lo que tú mereces Es que nunca te recuerde Y me dejes ser feliz Devuélveme el corazón Que ya no te pertenece Que ya no te pertenece Quiero seguir mi camino Quiero buscarme otro amor No quiero pensar en ti Porque lo que tú mereces Porque lo que tú mereces Es que nunca te recuerde Y me dejes ser feliz Sacó una bolsa de polvo Y se dio tres muy a prisa Le subió tiro a su escuadra Y se bajó la camisa Les dijo a sus compañeros Hay problemas en la pista Procedente de Colombia Una avioneta llegaba A la Sierra Sinaloense Donde iba a ser descargada Pero la pista secreta La judicial encontraba Ya la estaban descargando Cuando se oyó una sirena Los narcos se reportaron Jefe, tenemos problemas El jefe dice Hagan frente Voy para allá No se muevan Empezaron los disparos Al llegar la judicial Cayeron dos traficantes Quedaban cuatro nomás Pero cuando llegó el jefe No quedó ni un federal Señor, aquí está la carga Dijeron los colombianos Entreguenos el dinero Porque ya nos retiramos Pues que tengan un buen viaje Y al infierno los mandaron Ninguno era judicial Eran puros bajadores Se disfrazaron de leyes Como en varias ocasiones Junto con los colombianos Hacían sus operaciones El hombre se carcajeaba Y besaban los paquetes Que Mansito me agarraron No saben con quién se meten Si no es por el pericaso No hubiera salvado el flete Tengo un hotel en mi pecho Que se llama Corazón Siempre había estado lleno Desde su inauguración Pero ahora Si hay vacantes Pásele a su habitación Tengo mil habitaciones En mi corazón hotel Todas tienen su quinceis Se la pasarán muy bien Antes no tenía vacantes Pero ahora Si pase usted No más la suite Presidencial Por lo pronto No la rentó Porque el huésped Que salió Destruyó Todo por dentro Y está en remodelación La reabriré en poco tiempo Tengo un hotel en mi pecho Que se llama Corazón Corazón Siempre había estado lleno Desde su inauguración Pero ahora Si hay vacantes Pásele a su habitación Tengo mil habitaciones En mi corazón En mi corazón hotel Todas tienen su quinceis Se la pasarán muy bien Antes no tenía vacantes Pero ahora si pase usted No más la suite Presidencial Por lo pronto No la rentó Porque el huésped Que salió Destruyó Todo por dentro Y está en remodelación La reabriré en poco tiempo Me hacen falta tus caricias Necesito de tus besos Sin tu amor estoy sufriendo Y alargues la soledad Pero no voy a morirme Juro que voy a olvidarte No porque se muera un chivo La birria se acabará Llorar no sirve de nada Y rogar nunca he rogado Para esto no hay mejor cura Que buscarse un nuevo amor No creo que batalle mucho Ya le tengo echado el ojo Siempre hay que estar preparado Para cualquier situación Ahora me emborracharé Ahora me emborracharé Brindo por la que se fue Y también Por la que viene No creas que me amargaré No hay gracias que me libre De alguien que no me conviene De alguien que no me conviene Solo borracho y dormido No se siente lo dolido Todo y tú es felicidad Oye bien lo que te digo No porque se muera un chivo La birria se acabará Destápame otra cerveza Porque ya me estoy secando No piense que soy borracho Tampoco pienso en un salto Me gusta espinar el codo No basta y de vez en cuando El mundo en el que vivimos Es un mundo fabuloso Hay que gozar sus encantos Todo está hecho pa' nosotros Olvídense de las penas Por favor abran los ojos La noche se me hacen cortas Cuando ando empinando el codo Placeres y más placeres Cerveza, vino y cotorro Amigos, norteño y banda Así soy feliz y modo Me gusta ser gente libre Tan libre como es el aire No me gustan los problemas Tampoco le temo a nadie Si me buscan de esa toro Así me enseñó mi padre No hay que pensar en la muerte Porque se llega solita Hay que pensar en la vida Como vivirla bonita No hay que esperar el mañana Vamos a empezar ahorita Las noches se me hacen cortas Cuando ando empinando el codo Placeres y más placeres Cerveza, vino y cotorro Amigos, norteño y banda Así soy feliz y modo Mire jefe, usted ya está muy viejo Reconozca que ya dio lo suyo Ahora yo manejaré la plaza De que puedo me siento seguro Le prometo que le haré una estatua Pa' que su gente vea con orgullo Tantos años siguiendo sus pasos Aprendí todo el teje Aprendí todo el teje Maneje Yo no quiero quitarle su puesto Pero es tiempo que usted ya lo deje La corona ya le queda grande Con permiso yo sigo mi jefe Sus amigos ya son mis amigos El negocio va a seguir marchando Usted ya está como el gallo viejo Usted ya está como el gallo viejo Este pollo ya se siente gallo Y voy a ser el rey de Valente Porque lo que me sobra es talento Y también soy de sangre valiente Y también soy de sangre valiente Siempre quise ser igual que usted Ahora ya soy su lugar valiente Ahora ya soy su lugar valiente Reporteros escuchen mi bien Esta es una noticia importante Ya mi jefe se va a retirar Pero no tienen que preocuparse Los espacios que desean su nombre Con el mío lograrán llenarse Todo lo que principia termina Adiós jefe Tú fuiste primero Pero ahora la pelota es mía Y a quien yo quiera le daré juego Viva el jefe hijos de la pelota Porque el jefe ahora es el heredero Música Que bonito cuerpo tienes Que curvas tan pronunciadas Que bien pasaron los años Por tu cuerpo y tu cara Eres la cosa más bella No más de verte dan ganas Música Voy a hacerte muy sincero Para que no haya problemas Chiquita Chiquita me gusta mucho Por ti daría lo que fuera Así es que amor Tú decides Si esta noche pancho cena Música Ya estás en la edad De merecer Ya tienes la edad Para entender Ya estás en la edad De conocer Lo maravilloso Que es el placer Ya estás en la edad De comprender Ya tienes la edad Para ejercer Para ejercer Y estas en la edad De conocer La mezcla perfecta Del hombre y mujer Música Tú ya estás Muy grandecita Ya puedes Cumplirte Anojos Yo puedo Enseñarte Mucho Si quieres Poquito a poco No más No más Que no haya rendición Porque se vuelve Negocio Música Ya estás en la edad De merecer Ya tienes la edad Para entender Ya estás en la edad De conocer Lo maravilloso Que es el placer Ya estás en la edad De comprender Ya tienes la edad Para ejercer Ya estás en la edad De conocer La mezcla perfecta Del hombre y mujer Música Me apodan el sinvergüenza Porque ya ven como es uno Pero es que la muerte Lleva Y no respeta ninguno Por eso Yo vivo en fiesta Ya muerto De que presumo Música Doy todo por las mujeres No puedo vivir sin ellas Soy un gallo en los amores Cada quien trae una estrella Ni modo Si así es mi vida Y así sería hasta que muera Música Mi apoda de sinvergüenza Y el apodito Me quiera Música Ay cuando se les ofrezca Nos ponemos una peda Yo soy materia dispuesta Avísenme cuando pueda Música Y no me busques Y no me busques bronca primo Que yo no soy de pelea Yo soy semental compa Música Música El mundo es de los alegres Hay que pensar positivo Cuando la huesuda llegue Le invitaremos un vino Con suerte Con suerte Y se nos despede Y se le olvide a que vino Música Nadie en la víspera muere Dice un dicho conocido Eso es muy cierto mi plebe No teman a cualquier ruido Y mientras haya mujeres No hay que pensar en morir Música Señores Soy sinvergüenza Y a mucho orgullo lo digo Música Porque no robo ni mato Sinvergüenza pero amigo Yo vivo mi vida alegre Escuchando mis corridos Música 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 Me traiciono mi amorecito Que mal me siento señores Pero así es en esta vida Hay buenas, malas y peones Mi corazón ya me dijo Tú búscame otra y no llores Música Música Te dedico esta canción Grábatela en la cabeza Hay miles en este mundo Para que quiero tristezas Tal vez yo salí ganando Lo siento por tu pareja Música Que te compre quien no te conoce Es muy triste tu forma de ser Ni tú sabes lo que andas buscando Ni tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho abarca poco aprieta Y eso tú ni volviendo a nacer Música 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 Voy a buscarme un amor Que en verdad tenga sentido Tú ya pasaste a la historia Lástima tiempo invertido Hoy de todo me arrepiento Menos de haberte perdido Música Si te duelen tus verdades Perdóname cariñito Perdóname cariñito Pero lo negro no es blanco Ni lo grandote chiquito Eres pura fantasía Lástima cuerpo bonito Música Que te compre quien no te conoce Es muy triste tu forma de ser Ni tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho abarca poco aprieta Y eso tú ni volviendo a nacer Música Me la navego en la sierra No dita la temporada Sé que me rifo la vida Regando la hierba mala Pero se siente bonito Cuando recibes la lana Música Sembrando maíz y frijol Nunca junte ni un centavo De sol a sol me miraban Agarrado del arado Me di cuenta que ser pobre Era trabajar honrado Música Varios plantillos de hierba Tengo por toda la sierra Unos fumiga el boludo Pero los grandes me quedan Y cuando miro las colas Dólares se me revelan Música Varios veces me han topado Los huachos por el camino Pero me miran bordón Y dicen pobre viejillo No se imaginan que yo Para fingir tengo estilo Música Esa gente de la sierra No entiende ni entenderá Los huachos casi los matan Y ellos vuelven a sembrar No dejan ir temporada Cada año levantan más Música La cruzan pal extranjero Por diferente frontera Los perros no la detectan Ni se le acercan siquiera Será que va bien clavada O será que alguien coopera Música El verde me da esperanza Como lo dice Paulino Los dolares y la hierba Son verdes es cierto amigo La sierra es una fortuna Pero si siempre es lo fino Música 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 Parranda y parranda Me paso la vida Música Parranda y parranda Así soy feliz Música Gozando de amores Seguido me miran Así es mi destino Y tengo que cumplir Música De noche no duermo De día muy poco Música Música Al fin cuando muera Dormiré de más Música Música La vida debemos La muerte ya viene La espero en el pango Y la invito a tomar Música Música Que suene la banda Yo pago la cuenta Ay traigo unas pacas Que quiero gastar Música Música Si se me terminan No me da pendiente Ya veré la forma Donde sacar más Música Música No tengo creencias Me gusta ser libre Música A Dios le doy gracias Por ser como soy Música La mujer que quiero La tengo conmigo Bonita es la vida La que yo me doy Música Arriba mi tierra Que es México entero Porque me paseo Por todo el país Música Conozco de todo De nada Me asusto Y no me compare Con mi un infeliz Música Despreciaste mi cariño Música Ya ni modo Que le hacemos Ojalá Y no te arrepientas Porque ya No habrá remedio Para mi Ya falleciste Música Y yo no hablo Con los muertos Música Música Estoy triste Estoy triste No lo niego Pero será Pocos días Porque ya Me resigné Y así cualquiera Se olvida Para que Sufrir por alguien Música Música Que antes yo Ni conocía Música Música Hable con mi corazón Para proponerle un trato Decidimos Decidimos Enterrarte Música 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 Y así cualquiera se olvida, para qué sufrir por alguien, que antes yo ni conocía. Hablé con mi corazón, para proponerle un trato, decidimos enterrarte. Pero se espiel boca abajo, por si un día quieres salirte, que te vayas más abajo. Necesito unas heladas, pa' ponerme bien al tiro. Y con eso, de volada, quedo como gallo giro. Me conozco, me conozco, tiendas y por ellas, primo. Los billetes me regalan, lo que mi organismo pide. Unas veces mandan, mandan, otras veces los chirrines. Y así sucesivamente, todo lo que se imagine. Voy a hacer un desarreglo, y que me siga el que quiera. Ya nacimos, vaquetones, no nos faltan biznaderas. Ya no hay lucha, ni hay remedio, solo puras borracheras. Primo, se estaba tardando, sírvale aquí a mis amigos. Tienen la garganta seca, también los dientes dormidos. Solamente las heladas, faltaban pa' estar al tiro. Ahora sí, que vengan polcas, adiós a todos los males. Qué bonito esto, bonito, linda vida y que se acabe. Pero antes de que eso pase, las heladas que la apague. Que heladitas, que no falten, porque me pongo nervioso. La ley seca, no la aguanto, es por eso que la mojo. Por ahí tengo unos aguajes, que me cumplen mis antojos. Ya descubrieron mi clave, pero no me han agarrado. Mátenlo con todo y gente, mil veces han ordenado. Pero mis cuernos de chivo, todo tienen controlado. Saben que soy sinaloense, pa' que se meten conmigo. Mi herramienta de trabajo, son puros cuernos de chivo. Y dejan de disparar, cuando ya no existen vivos. Donde quiera me paseo, pero muy bien he soltado. Yo sé que corro peligro, no puedo estar descuidado. Mis órdenes son matar, ya se los he comprobado. Mi nombre ya lo conocen, el falso y el verdadero. Yo sigo vendiendo polvo, nunca he conocido el miedo. Como he repartido kilos, aquí y en el extranjero. Como amigo, soy amigo, como galán, soy un gallo. Como enemigo, cuidado, pa' disparar soy un rayo. Y para quitarme el sueño, no necesito ir al baño. La muerte a mí no me asusta, todos vamos a morir. Por eso hay que divertirnos, antes de que llegue el fin. Primo en el carro es tranquilo, tráigalo pa' repartir. Yo sé que me andan buscando, por el cielo, mar y por tierra. Ya descubrieron mi clave, pero mi clave primera. Van a pelarme los dientes, ya tengo mi clave nueva. En donde quiera que te encuentres, te mando esta canción. Escúchala. Por medio de esta canción, voy a mandarte un recado. No puedo seguir así, y quiero que me hagas caso. Tan grande fue nuestro amor, que no he podido olvidarte. Y para poder vivir, dame lo que me quitaste. Devuélveme el corazón, que ya no te pertenece. Quiero seguir mi camino, quiero buscarme otro amor. No quiero pensar en ti. Porque lo que tú mereces, es que nunca te recuerde, y me dejes ser feliz. Devuélveme el corazón, que ya no te pertenece. Quiero seguirme el corazón, que ya no te pertenece. Recuerde, y me dejes ser feliz. Sacó una bolsa de polvo, y se dio tres muy a prisa. Le subió tiro a su escuadra, y se bajó la camisa. Les dijo a sus compañeros, hay problemas en la pista. Procedente de Colombia, una avioneta llegaba, a la sierra sinaloense, donde iba a ser descargada. Pero la pista secreta, la judicial encontraba. Ya la estaban descargando, cuando se oyó una sirena. Los narcos se reportaron, jefe tenemos problemas. El jefe dice haga frente, voy para allá, no se mueva. Empezaron los hispanos, al llegar la judicial. Cayeron dos traficantes, quedaban cuatro nomás. Pero cuando llegó el jefe, no quedó ni un federal. Señor, aquí está la carga. Dijeron los colombianos, entreguenos el dinero, porque ya nos retiramos. Pues que tengan un buen viaje, y al infierno los mandaron. Ninguno era judicial, eran puros bajadores. Se disfrazaron de leyes, como en varias ocasiones. Junto con los colombianos, hacían sus operaciones. El hombre se carcajeaba, y besaban los paquetes. Que mansito me agarraron, no saben con quién se meten. Si no es por el pericaso, no hubiera salvado el flete. Tengo un hotel en mi pecho, que se llama Corazón. Siempre había estado lleno, desde su inauguración. Pero ahora, si hay vacantes, pásele a su habitación. Tengo mil habitaciones, en mi corazón hotel. Todas tienen su kit size, se la pasarán muy bien. Antes no tenía vacantes, pero ahora sí pase usted. No más la suite presidencial, por lo pronto no la rentó. Porque el huésped que salió, destruyó todo por dentro. Y esta en remodelación, la reabriré en poco tiempo. Tengo un hotel en mi pecho, que se llama Corazón. Siempre había estado lleno, desde su inauguración. Pero ahora, si hay vacantes, pásele a su habitación. Tengo mil habitaciones, en mi corazón hotel. Todas tienen su kit size, se la pasarán muy bien. Antes no tenía vacantes, pero ahora sí pase usted. No más la suite presidencial, por lo pronto no la rentó. Porque el huésped que salió, destruyó todo por dentro. Y esta en remodelación, la reabriré en poco tiempo. Me hacen falta tus caricias, necesito de tus besos. Sin tu amor estoy sufriendo, que amargues la soledad. Pero no voy a morirme, juro que voy a olvidarte. No porque se muera un chivo, la birria se acabará. Llorar no sirve de nada. Y rogar nunca he rogado. Para esto no hay mejor cura, que buscarse un nuevo amor. No creo que batalle mucho. Ya le tengo echado el ojo. Siempre hay que estar preparado para cualquier situación. Ahora me emborracharé, rindo por la que se fue. Y también por la que viene. No creas que me amargaré, doy gracias que me libré. De alguien que no me conviene. Solo borracho y dormido, no se siente lo dolido. Todo y tú es felicidad. Oye bien lo que te digo, no porque se muera un chivo. La birria se acabará. Estápame otra cerveza, porque ya me estoy secando. No piense en que soy borracho, tampoco que soy un santo. Me gusta empinar el codo, no pasa y de vez en cuando. El mundo en el que vivimos, es un mundo fabuloso. Hay que gozar sus encantos, todo es hecho pa' nosotros. Olvídense de las penas, por favor abran los ojos. Las noches se me hacen cortas, cuando ando empinando el codo. Placeres y más placeres, cerveza, vino y cotorro. Amigos norteño y banda, así soy feliz timoro. Me gusta ser gente libre, tan libre como es el aire. No me gustan los problemas, tampoco le temo a nadie. Si me buscan es a toro, así me enseñó mi padre. No hay que pensar en la muerte, porque se llega solita. Hay que pensar en la vida, como vivirla bonita. No hay que esperar el mañana, vamos a empezar ahorita. Las noches se me hacen cortas, cuando ando empinando el codo. Placeres y más placeres, cerveza, vino y cotorro. Amigos norteño y banda, así soy feliz timoro. Hola papá, ¿cómo te fue? Bien hijo, pero la verdad, vengo muy cansado. Mire jefe, usted ya está muy viejo. Reconozca que ya dio lo suyo. Ahora yo manejaré la plaza. De que puedo, me siento seguro. Le prometo que le haré una estatua. Pa' que su gente vea con orgullo. Tantos años siguiendo sus pasos. Aprendí todo el teje maneje. Yo no quiero quitarle su puesto. Pero es tiempo que usted ya lo deje. La corona ya le queda grande. Con permiso yo sigo mi jefe. Sus amigos ya son mis amigos. El negocio va a seguir marchando. Usted ya está como el gallo viejo. Y a sus años sigue enamorando. No más se le sube a las gallinas. Pero pa' que lo lleven cargando. Este pollo ya se siente gallo. Y voy a ser el rey de valentes. Porque lo que me sobra es talento. Y también soy de sangre valiente. Siempre quise ser igual que usted. Ahora ya soy su lugar teniente. Reporteros escuchen mi bien. Esta es una noticia importante. Ya mi jefe se va a retirar. Pero no tienen que preocuparse. Los espacios que desean su nombre. Con el mío lograrán llenarse. Todo lo que principia termina. Adiós jefe. Tu fuiste primero. Pero ahora la pelota es mía. Y a quien yo quiera le gane el juego. Viva el jefe hijos de la pelota. Porque el jefe ahora es el heredero. Que bonito cuerpo tienes. Que curvas tan pronunciadas. Que bien pasaron los años. Por tu cuerpo y tu cara. Eres la cosa más bella. No más de verte dan ganas. Voy a hacerte muy sincero. Para que no haya problemas. Chiquita me gusta mucho. Por ti daría lo que fuera. Así es que amor tú decides. Si esta noche Pancho cena. Ya estás en la edad de merecer. Ya tienes la edad para entender. Ya estás en la edad de conocer. Lo maravilloso que es el placer. Ya estás en la edad de comprender. Ya tienes la edad para ejercer. Ya estás en la edad de conocer. La mezcla perfecta del hombre y mujer. Tú ya estás en la edad de conocer. Ya puedes cumplirte. Ya puedes cumplirte antojos. Yo puedo enseñarte mucho. Si quieres poquito a poco. No más. No más quiero agarrar el vicio. No más quiero agarrar el vicio. Porque se vuelve el negocio. Ya estás en la edad de merecer. Ya tienes la edad para entender. Ya estás en la edad de conocer. Lo maravilloso que es el placer. Ya estás en la edad de comprender. Ya tienes la edad para ejercer. Ya estás en la edad de conocer. La mezcla perfecta del hombre y mujer. Me apodan el sinvergüenza. Porque ya ven como es uno. Pero es que la muerte lleva. Y no respeta ninguno. Por eso yo vivo en fiesta. Ya muerto de que presumo. Música Doy todo por las mujeres. No puedo vivir sin ellas. Soy un gallo en los amores. Cada quien trae una estrella. Ni modo si así es mi vida. Y así sería hasta que muera. Música Me apodan el sinvergüenza. Y el apodito me queda. Música Ay cuando se les ofrezca. Nos ponemos una peda. Yo soy materia dispuesta. Avísenme cuando pueda. Música Y no me busques bronca primo. Que yo no soy de pelea. Yo soy sentimental compa. Música El mundo es de los alegres. Hay que pensar positivo. Cuando la huesuda llegue. Le invitaremos un vino. Con suerte y se nos empide. Y se le olvide a que vino. Música Nadie en la víspera muere. Dice un dicho conocido. Eso es muy cierto mi plebe. No teman a cualquier ruido. Y mientras haya mujeres. No hay que pensar en morir, no. Música Señores soy sinvergüenza. Ya mucho orgullo lo digo. Música Porque no robo ni mato. Sinvergüenza pero amigo. Yo vivo mi vida alegre. Escuchando mis corridos. Música 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 Música